Exactamente, nosotros hacemos todos los domingos, hacemos empanadas y los productos los obtenemos, digamos, por el recaudo que nosotros hacemos de nuestras ventas. Cabe destacar que no estamos pidiendo a ningún negocio, a absolutamente nadie, digamos, que nos colabore con el tema de los ingredientes. Nosotros los sacamos, digamos, por nuestros propios medios. Si es que va alguien a pedir por cuenta de bomberos, eso no es cierto. No, no es cierto. De este cuartel no es cierto. No estamos pidiendo a absolutamente nadie, solo hacemos, digamos, la venta con la recaudación de la venta anterior. Con eso compramos los ingredientes y así, digamos, vamos todos los domingos vendiendo empanadas. Nosotros vendemos empanadas. ¿Y cómo está colaborando la gente? Y la gente colabora comprándonos empanadas, digamos... ¿Alguna respuesta a la compra? Sí, sí, por supuesto. Hay muy buenas respuestas, lo cual se le agradece, porque gracias a ustedes, digamos, nosotros eso nos va a servir para capacitarnos y otras cosas del cuartel y todo para beneficio de la gente, así que eso está muy bueno y se le agradece bastante colaboración, digamos, al momento de su compra. Gracias.